Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se mantojan de corazón Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de tu ron Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, baby, baby Para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que hay algo dentro, se me escape el corazón Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías, se inventan ante el corazón Si me pongo a besos la vida, chocolate los sueños son Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol Arrocito con leche, pa' vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelos, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro, que me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Hace un mundo de caramelos, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son En el fin de las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Quiero un mundo de caramelos, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro, que me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor En el fin de las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Y con tu palomitas, dulcecito al amor